¿Qué les pareció? Aquí en la seba está hecha con pirocán. Misma fórmula, mismo trueno elaborado por el señor. ¿Cómo te llaman el no? El no se le quedó. ¿Ahora se subimos? ¿Ahora se subimos? ¿Ahora se subimos? ¿Ahora se va? ¿Ahora se subimos? ¿Ahora se subimos? ¿Ahora se subimos? ¿Lleva de nuevo? Sí. ¿Con pirocán? Tres, dos. Setenta, quince, quince. Se llevó. Está ventana de grande. ¿Qué le pareció? ¡No!